Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos, pues 8 minutos. Hoy encontrada en un campus tenemos Scream 2, film dirigido por Wes Craven y protagonizada por Neff Campbell, Courtney Cooks, David Arquette, Sarah Mitchell Gellar, Jerry O'Connell y Timothy Oliphant. Con una duración de 120 minutos, del género terror fue estrenada en 1997. Pero yo te diré lo que es, ¿de acuerdo? Es una estúpida película de blancos sobre unas estúpidas chicas blancas consiguiendo que corten a rodajas sus putos culitos blancos, ¿vale? Esta nueva historia empieza dos años después. Esta vez las víctimas son la mujer de Will Smith y el doctor Eric Foreman de House, que están visitando un cine local para una proyección previa de la película Stab. La cosa es que se basa sobre los eventos de la vida real de Scream. Algunos de los diálogos más inteligentes se producen durante esta secuencia, ya que Maureen, casualidad, que se llama igual que la madre de Sidney, habla con Phil, su pareja, de todo esto. Bueno, ella lamenta la falta de participación afroamericana en las películas de terror. Seguramente no es una coincidencia que ellos dos aparezcan. Poco después, ella y su novio han sido destripados, lo que indica el comienzo de una serie de asesinatos imitadores. En el cine vemos a Tori Spelling como Sidney Prescott. Lamentablemente solo vemos un par de escenas de Stab apuñalada. Después del prólogo nos presentan nuevamente a Sidney Prescott, quien dejó su soñolenta ciudad natal para ir a Windsor College, al norte de California, en un pequeño pueblo de Ohio. Su amigo Randy también es estudiante allí y está tan bien informado sobre películas de terror como siempre. Una vez que el doble asesinato de Apuñalada se convierte en una gran noticia, los medios de comunicación aparecen buscando entrevistar a la víctima original. A la cabeza de la bandada de buitres está Gail Weathers, que su libro sobre el incidente de la periodista fue un éxito de ventas y se adaptó para la pantalla. Ahora Gail quiere más, así que tiene una pequeña sorpresa para Sidney. Ella ha traído a Cotton Weary, el hombre que Sidney acusó falsamente de asesinato. También llega a la universidad el ayudante adjunto Dewey, quien está allí para actuar como hermano mayor de Sidney durante esta última ronda de tribulaciones. Si hay algún chifrado psicótico que intenta seguir los pasos de Billy Loomis, seguramente ahora ya le conoces. O a ella. O a él. Probablemente ya han entrado en tu vida. Eso les excita. La cosa es que Sidney va a una fiesta con Gail en una casa de hermandad, mientras Ghostface actúa en otra hermandad, donde Sissy Cooper, la hermana sobria, está sola. Bueno, la cosa es que Ghostface quiere jugar un rato, pero antes debe hacer algo de ejercicio, porque le va a tocar subir un buen montón de escaleras. Y no solo eso, sino que también tendrá que esquivar varios obstáculos. Y no es un triatlón, pero bien lo parece. Tampoco tengo muy claro si esta sabe a dónde va. La cosa es que acaba haciendo Balconing. Después de que todos los asistentes a la fiesta se van, Ghostface ataca de nuevo a Sidney, cuando se encuentra sola, y de repente aparecen todos. Primero Derek interviene, luego Dewey aparece corriendo, y realmente los anteriores Ghostface lo dejaron bien jodido. Ghostface gira a Derek, pero huye cuando llega la policía. Después de darse cuenta de que el verdadero nombre de Sissy es Cassie, Gale teoriza que el nuevo Ghostface apunta a estudiantes que tienen los mismos nombres que las víctimas de los asesinatos de Butchboro. Al día siguiente, Gale, Dewey y Randy están hablando en el césped del campus cuando Ghostface les llama, insinuando que los está observando. Gale y Dewey deciden buscarlo, Randy lo mantiene hablando para distraerlo. Mientras Gale y Dewey miran alrededor del campus, Ghostface arrastra a Randy a la camioneta de Gale y bueno, pasa lo que pasa. Cuando cae la noche, Dewey y Gale revisan la cinta de Ghostface matando a Randy en el teatro. Entonces, el asesino los destaca de nuevo, apuñalando a Dewey mientras Gale escapa. El pobre tipo con la cojera y el brazo inútil solo le faltaba eso, que lo vuelvan a apuñalar. Casi es mejor que lo maten y así deja de sufrir. Pobre hombre, y mira que me cae bien. Bueno, la cosa es que en otro lugar, dos oficiales conducen a Sidney y a Halley a una estación de policía local, pero les ataca de nuevo. Ghostface está en todas partes, no sé cómo se lo monta. La cosa es que los dos agentes acaban muertos, Ghostface inconsciente y las dos muchachas atrapadas. Y aquí es donde tienen la oportunidad de quitarle la máscara y saber quién es, pero... No sé, no deben estar muy intrigadas. Luego, cuando están a 10 metros, piensan un poco y Sidney decide volver. Pero claro, ya es demasiado tarde. Aparece detrás de Halley y, bueno, Ghostface sigue haciendo su trabajo. Quiero saber quién es. Oh no, Sid, larguémonos por favor. Quiero volver. Porque oye, los estúpidos vuelven los inteligentes como nosotros huyen, así que vámonos de aquí de una puta vez. Halley, ya estoy harta de huir. Lo que lleva a Sidney de vuelta al campus, encuentra a Derek en el auditorio atado a una cruz y comienza a desatarlo cuando llega Ghostface. Ghostface. En el acto final, el asesino se revela como Mickey y dispara a Derek, matándolo. Luego le empieza a dar la chapa a Sidney. Le dice que tiene la intención de matarla y permitir que lo arresten para poder culpar al cine. Y bla, 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 bla. La cosa es que Sidney debe estar penchando a menudo plasta este pavo. Dame el arma que ya me pego yo un tiro. Pero luego presenta a su cómplice, a quien Sidney reconoce como la señora Loomis, la madre de Billy, quien busca venganza contra ella. Mickey explica que le pagó la matrícula a cambio de los asesinatos. Algo muy normal, claro. La señora Loomis le traiciona y le dispara. Mickey al derrumbar se le pega un tiro a Gail, haciendo que se caiga del escenario. En ese instante, Sidney y la señora Loomis, pues, te maten sobre la vida y esas mierdas. Yo no sé por qué, todos los asesinos se ponen a charlar. Luego pasa lo que pasa. Al final, Sidney se cansa de tanta charla, se dan de hostias y, bueno, vaya su cuanta de palos se pega a las dos. Mi móvil no es tan de los noventa como el de Mickey. El mío es solo la duece y antigua da venganza. ¡Tú mataste a mi hijo! Y ahora yo te mataré a ti y no se me ocurre nada más racional. Hasta que Cotton, Alex Ray Donovan, interviene. Y la señora Loomis intenta persuadir a Cotton para que la deje matar a Sidney y casi lo consigue. Pero Cotton ya no está para más mierdas y aprieta el gatillo, matándola al instante. O no, porque aquí a la mínima estos se levantan. Mientras debaten si la señora Loomis está realmente muerta o no, encuentran a Gayle todavía con vida. Y como no, Mickey de repente resurge, a lo que Gayle y Sidney responden disparándole. Y este seguro que ya no se vuelva a levantar. Sidney se vuelve hacia el cadáver de la señora Loomis y le dispara en la cabeza para asegurarse de que está muerta. Otra que tampoco levanta la cabeza. Cuando la policía llega a la mañana siguiente, se revela que Dewey todavía está vivo, al igual que en la historia anterior. Y Gayle sube a la ambulancia con él. Sidney instruye a la prensa para que le dirijan las preguntas a Cotton, recompensándolo con la fama. Que ha estado persiguiendo mientras se quita la atención y abandona el campus universitario. Escuchen, nadie quiere darles esta información más que yo. Desgraciadamente hay un lugar y un momento, y de hecho un precio para todo. Así que pueden llamarme. Cotton, díganos algo. Bueno, les diré una cosa. Será una excelente película. Gracias. Todos son víctimas de estar asociados con Sidney, lo cual es completamente increíble porque el asesino podría acabar con ella en cualquier momento. Pero eso es lo que hace que esto funcione, curiosamente. Es increíble. Por eso Craven ha elegido esta estructura, porque no debería funcionar. Es ridículo y los personajes están escritos con un estilo elevado. Y una serie de profunda y extraña que fundamenta a la película en una realidad incrédula. Billy era un cabrón chiflado que intentó salirse con la suya. Mickey es un cabrón chiflado que quiere que le pillen. Sí. Verás, he preparado toda mi defensa. Voy a echarle la culpa a las películas de cine. Mi valoración de Skrindos es de un 6 sobre 10. Es casi impactante que todo esto funcione tan bien una segunda vez. Y mucho menos dos veces más. Más una adaptación de la serie de televisión. Y esperaros que vieron la quinta. Craven captura fácilmente lo que hizo que la primera película funcionara tan bien. Pero jugando y volcando los tropos que hacen que las secuelas sean lo que son. Su objetivo es desafiar a los tropos de secuelas. Mayor cantidad de cuerpos igual a mejor película. Pero bueno, tampoco es del todo cierto. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.